ok mi gente estamos aquí en el torneo de champagne football miami organizado por mi hermano del alma lucas coronel shout out to you brother your peace thank you for organizing this que el primer juego va a ser yousef de pitujos angels el de negro contra gianni creo disfruten enjoy oh ¡Gracias! 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 ¡Qué! ¡Donamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Guacias! ¡Gracias! ¡H eateran! ¡F satisfying! ¡Gracias,ü TERNORADA! Yo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Yo, 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 what it is, my beautiful people. We got to the finals here with my man, Victor. We managed to score three goals on Gianni and his goalie. Beasley, he was a fierce competition. He said here got cream, but he tried his best. I scored my goals for Pitufo's Angels, baby. Because we play for a cause. Glory to God, baby. Yeah, yeah. Make sure you hit like, subscribe, share, help us fight sex trafficking through soccer. Shout out to Champagne Football Miami and Lucas the man.